Les cuento que voy a viajar por Colosbia con los monólogos. Estaremos en febrero en Medellín, pero además iremos a muchas ciudades para que ustedes sepan, pueden comprar las boletas, estar en el monólogo, pasamos WESNO. Más información en mis redes, arroba susuelpaspi, ¿cierto? En Facebook, Instagram, en TikTok, en OnlyFans todavía no tenemos.